...que participe, vota no sé cuántos si crees que Belén Esteban debe salir de esta no sé cuántos, si crees que Iniesta debería seguir la selección, mata del bosque, tengo que decir con un número de texto, lo que pienso, sin chanapé, dime que participe. Lo que no quieren que participe son las cuestiones centrales del Estado, me quieren que participe porque piensan que yo soy bueno para hablar de Iniesta y malo para hablar de Policía porque soy pobre. Los pobres nos dedicamos a eso, a hablar de Iniesta, que es los nuestros, del barrio, del domino de toda la vida. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos en que las marchas del 22M han supuesto algo excepcional, y han supuesto algo excepcional en el sentido de que han llevado un montón de gente. Cuando nosotros salíamos a Elche, yo soy uno de esos cobardes que se fue en autobús, cuando nosotros salíamos de Elche vi en los autobuses algo que no había visto nunca, que era gente que no conocía. Por primera vez no fui a la mani de siempre, los 1732 manifestantes y licitanos concienciados con nombre y apellido, que te joder, falta hoy Pascualín. Hoy no ha venido tal, no sé cuántos. Entonces vi gente que no conocía, gente que había pasado de lo concreto, de lo inmediato, de su necesidad personal, de que no lo echaban de su casa, algo muy importante que era el cambio de sistema. Ese tránsito se ha hecho en las marchas de la dignidad y hemos estado todos. Con lo cual, si hemos estado todos en las marchas de la dignidad planteando cambiar el sistema, la verdad, la verdad, la reunión con la gripa, que no quiero señalarlo porque están haciendo fotos, pero hablábamos ya del proceso constituyente desde el primer día, pero desde el primer día que nos reunimos en Elche. Si hemos estado todos con capacidad de hablar del proceso constituyente desde el primer día y no hacemos cosas en el ámbito del proceso constituyente que decía Sergi, ahora en el ámbito electoral es muy sencillo, es porque no nos da la gana. Porque no nos da la gana. Con lo cual, si somos capaces de hacer un movimiento popular de masas que meta un millón y medio, no de ciudadanos, porque había más ciudadanos en Madrid que nos insultaban, pero la mayoría de los ciudadanos, aquellos que tenían pasaporte español, los que nos insultaban, pero hay un montón de gente con pasaporte español que nos recibía gritando viva la lucha de la clase obrera, es decir, que nos veían como compatriotas, es decir, como conciudadanos, pero también como miembros de la misma clase. Además, llevaban banderas de España, pero con una ordenación de colores rojo, amarillo, violeta, que podría ser otra de las banderas de España, que me han usado, por ejemplo, las que tenían los bolones de bodaca, los terceros, pero no, optaban por esta, por algo. ¿Por qué? Si hay una cosa que caracteriza a la gente del pueblo es que no son idiotas. Entonces, si optan por decir la lucha de la clase obrera y salen de las cosas.